¿Qué pasa con el sacerdote Apolonio Merino Hernández? Antes de irnos a corte tuve que interrumpirle, él nos exponía esta situación, la separación de su cargo como sacerdote por realizar este acompañamiento de personas que habían expuesto estos casos de abuso sexual cometidos por el sacerdote Silvestre. Padre, le tuve que interrumpir, nos comentaba usted que tenía que ser muy cuidadoso para no lastimar posiblemente sentimientos, para no lastimar amistades posiblemente que puede usted tener con sus compañeros también sacerdotes, pero hay algo que usted nos quería exponer en torno a este tema. Sí, yo comentaba que las causales que me llevaron o llevaron a mi obispo a la suspensión es que yo rompí con el celibato. Yo lo he asumido y lo he aceptado públicamente. Tengo a mi familia. Cometí este error humano y hoy por hoy ya no estoy con esa familia. Mi único deber es enviar una pensión a tiempo y en forma. Nada más. Sin embargo, hay compañeros, no voy a decir nombres porque algunos, pues yo los estimo bastante, son personas íntegras, no porque tengan familia, sino que son gente muy dedicada, muy entregada a la vida sacerdotal, muy reconocida su labor. Si es por la violación al celibato, entonces tendrías que correr a otros que están en situaciones similares. ¿Por qué no lo haces? Evidentemente, esta actitud obedece el hecho de haberme atrevido a ser la voz y de manifestar públicamente estos actos de pederastia. Escándalo que a lo mejor al obispo, ¿verdad?, pues le causó malestar o le causó, yo no sé qué cosa más. La otra causal que pone la suspensión es que se presenta, y lo voy a decir, pues lo he dicho, que se presenta una señora al alzobispado con una carta firmada con su hija que el padre Apolonio la tomó a la fuerza. Y solo porque vino Sudán y Juana a decir esto, yo voy y te saco la roja, te me vas. Sin ninguna investigación exhaustiva, profunda, legal, canónica, nada, te me vas, porque te me vas. A mí eso me cuestiona y me hace pensar, evidentemente esto viene porque Apolonio se atreve, ¿verdad?, a hablar públicamente de estos casos. Yo no niego que no tenga mis pecados, mis debilidades, los tengo, pero no considero haber cometido algo de esa naturaleza. Faltas tan graves. Faltas tan graves ante mi conciencia. Yo lo pongo públicamente en la rueda de prensa que di el día 18 de noviembre en el Yeso, Oaxaca. Ahí yo manifestaba públicamente, ¿verdad? Yo asumo que formé una familia con la que ya no vivo ahorita por X circunstancias. Yo estoy solo, vivo solo, atagrado con todo lo que me hicieron. Me quedé sin trabajo porque mi obispo vendió la idea de que yo soy un enfermo mental. Ahora voy y pido trabajo, no me la dan porque está enfermo, está loco. ¿Hasta dónde ha llegado esto? Padre, pero si nos comenta usted, no es la única persona en estas condiciones dentro de la Iglesia Católica. ¿Cuántas capillas, cuántos sacerdotes componen la plantilla de religiosos actualmente en funciones en Oaxaca? Y de estos, ¿cuántos están en las condiciones en las que usted se encuentra? Bueno, en años anteriores, en la era de Don Bartolomé Carrasco Briseño decía que más o menos como el 70% tenía ese problema. En la era de Don Bartolomé. Ahora, échale pluma, yo creo que ahora ya avanzó un poquito más. 70%, estaríamos hablando de que un 90% posiblemente tienen pareja. Así es. ¿Tiene su familia o tienen otras preferencias? Otra preferencia. Y esto, bueno, esto no es motivo para que se les inicie un procedimiento con intención de separarlos de su cargo. Bueno, si esa es la aplicación de la ley de mi parte de la Iglesia, yo pienso que tanto tendría que sancionar al que viola el celibato como al que también tiene su pareja en su preferencia sexual. Tendría que aplicar lo mismo. Y habría que cuestionar con quién me quedo entonces. Estamos hablando de sacerdotes homosexuales. Sí. Con inclinaciones. Con inclinaciones homosexuales. Padre, me dice que le sacaron la tarjeta roja. ¿No hay posibilidades de que regrese a la cancha? Yo creo que sí. Yo tengo mucha esperanza en Dios que sí, que se voy a regresar, porque considero que no he cometido así falta grave que ameriten, porque yo excomulgado no estoy. ¿Con el mismo equipo? Híjole, con el mismo equipo habría que pensarlo, ¿no? Porque yo no me ordené para estar con equipo. Yo me ordené para estar con la iglesia, para servir a la iglesia, y yo serviré a la iglesia donde quiera que me necesite. Excomulgación me dice que no se ha dado. No, yo no estoy excomulgado, estoy suspendido. La suspensión consiste en que ya no puedes celebrar la eucaristía, la misa, ya no puedes confesar, administrar el sacramento de la confesión, ya no puedes celebrar el sacramento en su totalidad. Y pues puedes seguir tu vida cristiana, ir a misa y todo lo demás, pero tú ejercer tu ministerio no puedes, porque estás suspendido. Como dicen por ahí, hasta nuevo aviso. Padre, Oaxaca no es el único estado donde ocurren casos de ese tipo. Hay por ahí algunas declaraciones desafortunadas de un sacerdote, no recuerdo bien de qué estado, en donde decía que los niños eran los que promovían precisamente estas conductas de parte de los sacerdotes. Yo siento que es una declaración totalmente equivocada. Los menores de edad no son los que provocan esos actos de preferencia. No, yo pienso que es una afirmación fuera de lugar. Los niños son inocentes. La palabra de Dios es tan clara. Yo soy sacerdote y la conozco y dice, hay de aquel que toque a alguno de estos pequeños, más le valiera no haber nacido, y mejor que le pongan una piedra como tamán de molino y lo arrojen al mar. Los niños son inocentes. Los niños necesitan de nosotros, de los papás, de la familia. Imagínense, aquí ya no tocamos los niveles de pederastia, ¿no? O usted más o menos lo tocaba de manera general. Cómo a veces las violaciones surgen del papá, del hermano, ¿verdad? Del primo, en fin, de lo más cercano. Imagínense, de estos que deben ofrecerle protección, ofrecerle acompañamiento, cuidados, y que sean justamente los que los agredan, es algo doloroso y vergonzoso. Y por eso lo que afirman, para mí está fuera de serie. No son los niños. Somos nosotros los adultos enfermos. Porque un violador es un enfermo. Es un enfermo. Es un enfermo. Y este enfermo, vaya donde vaya, llevará la enfermedad. Y hará daño. Y hará daño, por supuesto. Y por lo tanto, hay que atender a ese. Es como que tiene cáncer. Hay que atenderlo. Padre, ¿por qué este tipo de escándalos han causado la pérdida de credibilidad en la iglesia? El costo, sin duda, ha sido muy elevado. Hay gente que definitivamente se ha alejado de la iglesia católica, ha buscado otras opciones en las cuales depositar esta necesidad espiritual. ¿Cómo puede la iglesia recuperar a toda esta gente que ha perdido? Bueno, yo voy en el nivel del evangelio. La gente, ¿verdad? La gente hoy por hoy ya es una gente despierta. Hoy tenemos una iglesia viva y ya madura. Madura. Viva porque la fe no llega con un sacerdote. La fe no llega con un obispo. La fe ya la tienen. Pues está viva. Se vaya quien se vaya, la fe va a estar ahí. Madura. Porque hoy por hoy toda la cultura que nos ha tocado vivir, la misma tecnología, la misma televisión, el internet, y todos los medios que contamos, son precisamente herramientas que nos han llevado a estar despiertos, a ya no ser tan ingenuos, ¿no? Pero eso está madura. Y justamente lo que yo estoy buscando y estas organizaciones que ya se unieron a esta causa y otros padres de familia y otros sectores y la misma, ¿qué estamos buscando? Justamente una iglesia nueva, una iglesia que esté al estilo de Jesús, no al estilo de los humanos, no al estilo a los intereses humanos. Esa es la iglesia que soñamos. A lo mejor ya no nos toca verla, pero la estamos gestando desde ahorita. Es la que queremos, ya no queremos ver que un ministro sea quien lastime, daña a un menor, sino que la iglesia debiera ser la iglesia que esté en pro de la vida. Por ejemplo, hablamos en la iglesia, por ejemplo, el tema del aborto, ¿no? Cero tolerancia. Por un lado estamos pronunciándonos en contra, pero por otro lado estamos abriendo otros campos. Por eso me parece importante que con todo esto que estamos haciendo no es ataque. Es como cuando decimos en mi familia hay un problema. Por más doloroso que sea, vamos a enfrentarlo, vamos a solucionarlo para que en el futuro esto ya sea una página que se cierre, pero que nos ayude a mejorar, no para empeorar. Yo creo que es lo que yo pretendo y estoy convencido de eso. Perfecto. Padre, vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos de inmediato aquí a Espacio Ciudadanos, donde solamente transmitimos y tocamos temas de interés social antes de irnos a corte. Le quiero dar a conocer, por cuestiones de tiempo, en los programas pasados no hubo oportunidad de leerles algunos mensajes relacionados con la presencia de profesores, familiares de estos cuatro maestros internados en un penal de alta seguridad. Por aquí alguna persona nos exponía que, bueno, a él le tocó vivir en el año 2006 una situación muy especial. Señala que cuando transitaba por el centro de la ciudad, uno de estos maestros detenido lo detuvo con lujo de violencia. Además, lo despojó de su teléfono celular y, bueno, cometió con él también algunas agresiones de carácter físico. Señala que estos maestros no son realmente tan inocentes como han estado argumentando. Nosotros vamos a una pequeña pausa, pero regresamos de inmediato aquí a Espacio Ciudadano, canal 152 de Easy. Vamos y regresamos.